Abrimos la ventana de Minuto Emprendedor, donde vos, con tu negocio, tu emprendimiento, podés darle visibilidad en esta edición de Crónica Material, junto a Storylude, Historias Emprendedoras, una plataforma web de contenidos. En este caso, Silvi... A ver, ¿qué nos trae para el día de hoy? Vamos a conocer un emprendimiento de arreglo de electrodomésticos, de electrónica. Bueno. Muy útil, por si tenés algún electrodoméstico, dispositivo, artefacto en tu casa que se te rompió, y vos decís, no llego a cambiarlo. Bueno, atención, podés arreglarlo. A ver. Hola, mi nombre es Juan Cruz en la rusa. Mi emprendimiento es Técnicas en la rusa y hacemos instalación, servicio técnico, mantenimiento y desarrollo de productos eléctricos y electrónicos. Ya de chico sabía que me encantaba la electricidad y la electrónica. Y a mis 14 años, mi profe de tecnología me permitió ser parte del área de electricidad y al año siguiente, hasta mi egreso en el colegio, fui el jefe del departamento de electricidad. Yo siempre dije que este trabajo es mi hobby. Le colgaba luces a mi mamá, le arreglaba mis computadoras, le ponía luces a los autos de mis amigos, algún que otro auto lo dejé sin equipo de música. Me di cuenta que esto que yo llamaba pasatiempos, en realidad, era un negocio y que lo quería profesionalizar más. Así que consiguió una beca para estudiar Tecnicatura en Electricidad y así capacitarme para lograr todos los desafíos que se me proponían. Desde mi experiencia, el emprender en este rubro, hay que tener bien claras las metas de qué y cómo queremos hacer las cosas, diferenciarse de competencias, que hay muchas. Más que nada, siempre tener perseverancia y nunca bajar los brazos, ya que la práctica de ser maestro. ¡Gracias!